Bienvenidos a la feria del abeto en Espinelvas. Este encantador pueblecito se encuentra en la montaña, en la comarca de Osona. En esta feria, además de poder comprar tu abeto, cuenta con más de 90 puestos. También encontrarás talleres para los más pequeños y música en directo. El abeto en Espinelvas El abeto en Espinelvas El abeto en Espinelvas 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 El abeto en Espinelvas El abeto en Espinelvas